Una ciudad, además, muy dada a los pinchos. Vamos a matar el hambre que tenemos hasta ahora con un pinchito. A ver qué os parece este que os tengo preparado. Ah, muy bien. Así, una cosa pequeñita. Un pinchito de nada, ¿eh? Un bonito, un bonito, pero de los de verdad. Pescado con caña y acantábrico. Unas poquitas patatas. Ahí, esas poquitas. Medio kilo. Dos cebollas. Cuatro pimientos verdes. Dos tomatazos. Ahí los tenéis. Dos dientes de ajo, pimiento choricero, caldo de bonito, aceite y sal. Hemos paseado por la concha, hemos estado de cursal, hemos llegado a la catedral, hemos paseado bien por Donosti y San Sebastián. Creo que lo podéis ver ahora mismo. Nos hemos merecido, desde luego, el plato que vamos a preparar desde el restaurante Ulía del Hotel Barceló Costa Vasca con nuestro amigo Xavier, que ya está aquí preparado. Por aquí, Xavier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas tardes. Bien, desde el fondo, David, por favor. Ahí tienes. Muy bien. Tu arma de preparar el marmitaco. Exactamente. Bueno, vamos a empezar preparando el marmitaco con una cebollita picada, ¿vale? Primero, hay que decir, hay que decir, que el marmitaco, a pesar de lo que pueda parecer para todos aquellos o aquellas que nunca lo han preparado, no es difícil. No, no, no. Es un plato muy sencillo, es muy tradicional y está basado prácticamente en lo que es un poquito de verdura y el bonito. Segundo, sanísimo. Sanísimo, sanísimo. Es pescado azul, o sea que muy bueno para el colesterol, rico en omega 3 y, bueno, es un plato muy rico. Y tercero, amigos, amigas torpes del mundo, yo estoy aquí como representante vuestro y os aseguro que Xavier... Eso me ha gustado, Quique. Es que me ha gustado mucho el plato, ya veréis que lo vamos a hacer ahora mismo de una manera muy sencilla. Oye, Quique, es muy sencilla de hacer. Dime, dime, Pilar. Qué cocina más bonita, lo poquito que he visto. La cocina es chulísima, a ver, vamos a levantar un poquito. Venga, enseña. Lo que pasa es que no podemos enseñar todo porque por temas de iluminación igual veríais algo oscuro, pero es roja, de metacrilato rojo. La verdad es que como para venir aquí un día un poco apagado, Xavier, y decir, ¡guau! Hombre, es una cocina muy práctica, es de diseño y como podéis ver además estamos cara al público. O sea, el público, las personas que vienen a comer nos pueden ver trabajar. Nos pueden ver. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, básicamente es bueno porque acercas la cocina a lo que es el público general. Pero como un día vayas un poco apurado y así con un poco de... Ven realmente lo que es la cocina. Ven realmente la cocina. Eso es, que también es bueno verlo, cómo trabajáis. Venga, vamos allá. Empezamos primero echando un poquito de cebolla. Estamos en el interior del restaurante Ulía, del Hotel Barceló Costa Vasca, en Donosti, con Xavier, que acaba de empezar a preparar un marmitaco poniendo la cebolla. Ahora rehogamos un poquito la cebolla, ¿vale? Removemos para que se rehogue bien. Un fuego medio, ni muy fuerte ni muy bajo. No, suavecito, ¿eh? En principio de lo que se trata es de que coja un poquito de sabor y de que no coja color, ¿eh? Que no coja color la verdura. Algo muy importante, fácil para los que vivimos o vivís en el norte de España. El bonito. Tiene que ser bonito de calidad. Sí, tiene que ser bonito de calidad. Bonito del norte a poder ser, efectivamente. Vamos a añadir ahora un poquito de ajo picado a continuación. Cebolla. Cebolla, ajo. Vamos con el ajo picado. Volvemos. Dando vueltas. A rehogar un poquito. Hombre, que es imposible acceder a un bonito del norte pescado con caña. Bueno. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de temporada de bonito, que va desde julio a octubre y que ahora es fácil de conseguir. ¿De acuerdo? Estamos pensando ahora mismo en muchos pueblos del País Vasco, de Galicia, que están precisamente los barcos boniteros trabajando. Exactamente, sí. Pero bueno, también puede ser un plato de todo el año. Es un plato, además, es una especie de potaje, por lo que en invierno va también perfectamente. Aunque no pueda ser bonito o fresco, pero bueno, es un plato que se puede comer todo el año. Digo porque a lo mejor estamos acostumbrados a tomar el bonito del atún en conserva, nada más, bueno, por empezar a probarlo natural. Sí, 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 efectivamente. Ahora, desde luego, cuando mejor hay que probarlo es cuando es temporada, que es ahora. Pimiento verde y tomate. Pimiento verde rehogamos y ahora tomate. Tomate triturado que previamente hemos pelado y quitado las pepitas. ¿Eso cuánto tiempo le dejamos ahí, Xavi? Nada, esto en dos, tres minutos. Tenemos ya todo bien rehogadito. ¿Y qué le echamos ahora? Vale. Y ahora lo que hacemos es coger la patata y cortar los dados, una especie de dados de patata que llamamos patata a lo pobre. A ver cómo se hace. Voy a quitar esto de aquí para que no nos moleste mucho. Ahí está. Y podamos ver cómo cortas la patata a lo pobre. Cortamos y es claco, o sea, no hay que hacer corte limpio, sino que corta y romper. De esta manera obtenemos que la patata suelta más fécula y espesa un poco más la salsa. Vale. Tú tienes que patata y tiene que sonar. Eso es. Vale. Y todo eso lo vamos ahí incorporando. Eso es, lo rehogamos todo bien. ¿Y qué nos queda por echarle? Simplemente le echamos ahora la carne de pimiento choricero. A ver, vamos allá. Que la tenemos aquí. La carne, nosotros la carne de pimiento choricero la compramos tal cual la carne en bote, ¿vale? Pero normalmente en las plazas podemos comprar el pimiento ya seco, lo ponemos en agua fría, que la carne se hidrate y luego ya directamente es lo que obtenemos, esta carne de pimiento choricero. Nos queda el caldo, creo. Vamos a echar ahora un poquito de sal. Ay, que yo no le ponía sal. Y el sabor no iba a ser el mismo. Hombre, imagínate ese sal. ¿Qué, Quique? Hombre, sería un marmitaco soso. También estaría malo. Sería simplemente soso. Más natural. Estás tú muy pendiente, ¿eh, Pilaria? Estás tú muy pendiente. Hombre, que me gusta mucho a mí. Haces bien, haces bien, haces bien, haces bien. Bien. Y finalmente... Es que luego se mete conmigo porque me dice, no te lo di, no le echaste sal. Mejor echarle siempre un poquito de sal y lo que hacemos ahora es cubrirlo del caldo del bonito. ¿Y eso cuánto tiempo tiene que estar? Esto tiene que estar alrededor de 15 minutos. ¿15 minutos? Alrededor de 15 minutos. Tiene que estar justo cuando la patata esté hecha. En cuanto la patata esté hecha, lo que hacemos es retirarlo del fuego y añadir el bonito. Venga, pues si te parece, mientras tú retiras eso, yo pongo esto aquí, que es el resultado. Una vez pasados esos 15 minutos y nos vamos corriendo, corriendo, que tenemos ahí al pobre bonito. Bueno, corriendo no. Corriendo nos pegaríamos un golpe, así que vamos despacito. Tenemos aquí los lomos de bonito, que lo que hacemos es cortamos los lomos en dados. Y ojo en casa porque estamos a punto de acabar, a punto de acabar. Así que ya incorporamos, si te parece, Javier, esos dados de bonito, que con el calor, ojo, porque esto simplemente con el calor. Exactamente, con el calor solo, ¿vale? Para que el bonito no se seque en exceso y quede jugoso. Es un atún casi al natural, un bonito, perdón, casi al natural. Sí, 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 natural, natural, sí, sí. Natural, natural, lo que yo tengo que probar ahora mismo, que lo tengo por aquí, así que si te parece... Sí, que es sencillo, ¿eh? Sencillo, de verdad, ¿eh? Mira que yo había oído hablar a veces del marmitaco. ¿Me puedes salir, por favor? Aguantar el micro, gracias. Yo había oído a veces hablar del marmitaco y nunca había pensado que era tan fácil de hacer. Pues ya ves, qué fácil es y qué rico está. Venga, pruébalo y dinos cómo está ese marmitaco de bonito. ¿Te lo vas a comer todo? Sí, ¿verdad? Redondo. Cometelo todo, hombre, no dejes nada, que merece la pena. Gracias, así que...